¿Cómo está mi reina? ¿Cómo se encuentra la reina de casa? Espero muy, pero muy, pero muy requete bien. Hoy seguimos platicando sobre el tema de la semana, vejez y envejecimiento, pero hoy vamos a hablar del novio alemán. No, no tanto del novio alemán. Vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Si entra dentro del novio alemán, vamos a hablar del novio alemán. Ok, vamos a hablar del proceso cognitivo. ¿Qué sucede con este deterioro en el proceso cognitivo? ¿Dónde dejé las llaves? Pero a ver, a ver. Bueno, primero, muchas gracias que estás con nosotros, Vic. Gracias a ti, Alicia. Siempre es un placer tenerte aquí. Es como traer recuerdos de una época linda de mi vida al presente. Claro. Sí, es que ya le había dicho yo que somos cuates desde hace muchos años. Ya le pedí la foto porque tenemos que poner la foto de Víctor Villa antes y después. Y la mía también, por supuesto. Ahorita te voy a enseñar una de aquellos tiempos que te vas a acordar. Este, primero gracias, pero a ver, digo, yo ya le paso al medio siglo, tengo 55 años, no creo que sea un deterioro así como para un adulto mayor, pero de verdad, Víctor, a veces doy hasta tres vueltas de ya estoy en el carro y, ay, las llaves. Entonces, ahí voy de nuevo. Ay, las llaves. Mira, bendito Dios, me echo de maña. Pongo un duplicado en mi carro porque dejé las llaves adentro de la casa, ¿sabes? Estos olvidos de voy al banco y no me llevé el sobre del banco. Bueno, este, no son ningún apunte de, ¿verdad? No, 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 no. ¿Verdad que no? Por supuesto que no. Ay, bendito Dios. O eso de, ¿sí que te estaba platicando? O sea, ta, 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 hay una interrupción, me desvió poquito y luego se nos olvida de que estábamos platicando. Eso también. Sí, bueno, depende del grado, la frecuencia con la que se da y la importancia. Always. Bueno, mira, incluyen muchos factores. Aquí lo importante es que este tema de deterioro cognitivo que llamamos antesala del Alzheimer porque un gran porcentaje de las personas, ya dice que un 10% anual, este, las personas que tienen deterioro cognitivo sí pueden llegar a tener algún día un Alzheimer. Y yo creo que uno de los aspectos en salud que más inquietan porque he tenido una gran cantidad de pacientes jóvenes es justamente este tema de deterioro cognitivo. porque todos tenemos pánico al Alzheimer y entonces cuando nuestro cerebro no es el mismo que antes o el de ayer, bueno, pues entonces nos preocupa y queremos saber si vamos o no a desarrollar una enfermedad de Alzheimer. Lo principal es entender que dentro de los cambios del proceso de envejecimiento, el cerebro, el cerebro pues envejece. Y que decía yo ayer que nos lentificábamos. Y esto es cierto, el cerebro también se lentifica y entonces la atención, la memoria, la capacidad que tenemos en un momento dado de sintetizar la información que recibimos para poderla manipular en nuestra vida, pues no es la misma que cuando tenemos o tenemos 30 años o menos de 40 años. Entonces esto va cambiando y ese deterioro se puede considerar benigno, o sea, no va a ocasionarnos ningún problema. Pero qué pasa si esto persiste y se vuelve crónico, entonces vamos a caer en un padecimiento ya que es conocido hoy en el mundo como deterioro cognitivo leve. Es decir, los científicos se dieron cuenta que algunas personas tenían problemas de memoria y que no necesariamente llegaban al Alzheimer, pero otros sí. Entonces eso se fue conocido como la antesala, la antesala de lo que es las demencias. La fase previa es la que quisiéramos captar a todos los individuos desde el punto de vista médico, los geriatras y los demenciólogos. Entonces quisiéramos que la gente viniera con nosotros cuando empieza con el deterioro cognitivo porque es cuando podemos hacer algo para evitar que la demencia sea muy agresiva o progrese e incluso en algunos casos pues retrasarla o llegar a quitarla, ¿no? Entonces, ¿qué es esa etapa del deterioro cognitivo? Cuando tenemos la pérdida de memoria de manera subjetiva, como dices tú, ahorita tú lo estás haciendo. Ese es un ejemplo. Se me olvidan las llaves, se me olvidó de repente, llego al carro y no sé qué. Ese es uno de los primeros síntomas. O guardo el jitomate en la alacena y me doy cuenta cuando ya apesta. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Pero aquí tú te das cuenta. Sí, sí, claro. Porque eres la única persona que se da cuenta de estos problemas que suceden. Cuando esto da un pasito más hacia adelante, se dan cuenta nuestro entorno. Ok. Sí. Entonces, cuando ya llegan los familiares y dicen, sí, 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 se le olvidan las cosas, que ya lo percataron, la familia es cuando ese deterioro cognitivo ya está pasando de ser el normal benigno por la edad a ser algo que requiere más atención. Entonces, uno de los aspectos importantes aquí es si es una vivencia propia o si es algo que los demás ya empiezan a percatarse. Eso es bajo ese esquema. El otro punto es la lentitud del aprendizaje. Nos cuesta trabajo aprender más. Y entonces, si ahorita te metes un idioma, lo que tú quieras, híjole, o sea, puedes batallar para el aprendizaje. Eso, a algunas personas, es parte del proceso normal del envejecimiento. Disminuir el rendimiento cognitivo. Yo antes podía estar haciendo una operación matemática y de repente él me hablaba y yo podía hacer dos cosas al mismo tiempo. Ajá, sí. Eso, en parte, como un envejecimiento cerebral, se puede disminuir esa capacidad. Cuando ya no podemos definitivamente hacer dos tareas al mismo tiempo o simultáneas, ya hablamos de que esto está progresando. Ya no es tanto achacado al envejecimiento. Y también la lentificación del pensamiento. Es decir, las personas, les cuesta trabajo llegar a una conclusión como que rumean o de alguna manera están constantemente pensando los problemas para llegar a concretizar algún, a tomar una decisión. No es, esto también pudiera considerarse como parte del proceso de envejecimiento. Pero entonces aquí, ok, si estamos teniendo esto, ¿qué diferencia hay con la demencia? O con un deterioro cognitivo que va a avanzar a la demencia es, en primer lugar, el aspecto de que aquí no te afecta las actividades de la vida cotidiana. Es decir, una persona en envejecimiento normal no tienes por qué ver afectado tu trabajo, tu chamba, tu comunidad, tu familia, ni nada. No te afecta. No te afecta en sí a tus actividades de la vida cotidiana. Y yo creo que también hay que, hay que, hay que checar. Por ejemplo, esto que yo te digo de las llaves, no es de recién, ¿eh? Sí. Toda la vida he perdido las llaves. Exacto. Toda la vida. Me quitaste en ese sentido esta parte que es fundamental. Es con nivel a un nivel previo que hemos tenido. Eso es un deterioro. Ah. Una persona que a veces llegan conmigo, doctor, es que toda la vida he sido desmemoriado. No estamos teniendo un deterioro, o sea. Deterioro es. Se olvida las fechas de la ciencia. Un nivel. Ajá. A otro nivel previo que teníamos mejor. O sea, hemos empeorado nuestra memoria. Antes me acordaba y hoy ya no me acuerdo. Entonces, ahí sí hablamos del deterioro cognitivo. Pero tiene que ver el antecedente de que antes sí lo teníamos, ¿verdad? Y luego, yo no sé si tú estés de acuerdo conmigo, Vic, pero, por ejemplo, ahorita con los teléfonos inteligentes, existimos más humanos más brutos. Porque yo me pregunto, ¿cuántos contactos tendrás? ¿Cien? De esos cien, ¿cuántos teléfonos realmente te sabes? No, pues, ahora ninguno. Ahora ninguno, ¿no? Por ejemplo, te sabes el teléfono de las, tú dices, a lo mejor el de mi hijo, ¿no? Sí, familiares. Quizá. No, yo ni ese. Yo me acuerdo, aparte que ya para mí son muchos números, ¿no? Ya se me hace muchísimo. Este, pero también estos, que nos hacen la vida más fácil, nos hacen más lentos. Porque antes, bueno, pues, antes, ¿qué hacías? Sí. Te lo aprendías de memoria o traías tu libretita, ¿verdad? Te obligabas a aprendértelo, claro. Te obligabas a pensar, este, las operaciones mentales que nos, la matemática nos ayudaban a ver, este, la serie del 2 o la serie del 5 o la serie, y hacías tú las operaciones mentales y a veces te ayudabas con los dedos como por atrás porque, al menos a mí no me dejaron utilizar los dedos en la escuela, ¿no? Pero esto nos hacía como más ágiles. Hoy, hoy no nos sabemos los teléfonos que traemos en el teléfono. Yo me sé, se recuerda, sin embargo, fíjate bien, algunas personas sí recuerdan el teléfono que tenían en casa, el teléfono ese de línea, de bolita, de trrr, trrr, ¿no? Este, de cuando estaban en su casa. Muchos lo recordamos, ¿no? Vamos a corte y seguimos con este tan interesante tema. Según demuestra un estudio llevado a cabo por un grupo internacional de investigadores, que los hijos de padres longevos aumentan en un 17% su esperanza de vida por cada década que sus padres vivieron por encima de los 70 años. Sigue escuchando Dentro de Ti. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Si quiere comunicarse con nosotros, le voy a dar nuestro WhatsApp, nuestras líneas telefónicas, para que se ponga en contacto con nosotros. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83 y nuestro WhatsApp 33, 10, 19, 0, 7, 12. Y tenemos otros tres pases para evaluación. Ah, mi reina, gorrita, mi reina, tres pases para una evaluación cognitiva, cognitiva, de esto que estamos platicando. Así es. Lo único que tienen que hacer es participar a través de nuestro WhatsApp o de mi Facebook o del Facebook de aquí de la estación o de los teléfonos. Sí, así que dice, ay, mi vida, mira, me dice, ¿quién es? A ver, dice, doctora, ¿sería recomendable un cachorro COVID? Vivimos en departamento, ¿podría aconsejarme? Es muy inquieto el COVID, muy inquieto, la verdad. Mire, yo sé y de acuerdo a lo que yo estudié de los perritos, los perritos necesitan su paseo todos los días. Yo ni loca la vuelvo a sacar por ahora por lo que me pasó, jamás. Pero sí me veo obligada a jugar en la terraza, ¿no?, de mi casa o en la sala de mi casa, este, con la perrita, sobre todo con la terrier, que es ahorita mi otra nena, pues, bueno, no puede ni caminar bien. Pero la otra sí, porque si no, el riesgo es que me empiecen a hacer destrozos, ¿sí? Dice, a ver, me están preguntando, dice, no, no entendí, es que se corta el internet, ahora hay que pagar para oír Radio Mujer, ¿es así? Me están preguntando, ay, no, no creo, no, ¿verdad? No, mi reina, no, 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 que yo sepa, no, que yo sepa, la verdad, no. Pero, este, a ver, es que dice, buen día, ¿dónde consigo el programa de lunes? En mi, Omar, en SoundCloud, ¿verdad? SoundCloud, Alicia Soltero Medios es, ahí lo puedes escuchar, en SoundCloud, Alicia Soltero Medios. Muchísimas gracias, muchas gracias por su comentario, déjeme ver qué más aquí, ya quiere participar, Margarita Venegas, estás participando, Margarita, y Graciela Juárez ya está participando, déjame ver aquí, ya también acá está participando, ay, mirar, este Gustavo, ah, bueno, ok, no lo olé al aire. Dice, ¿qué regalo de Dios tener al Dr. Villa en su programa? Ay, qué. Cubo, regalito. He aprendido que las neuronas no se mueren, se duermen, y hay que estimularlas, ¿es cierto eso? Pues es una forma de decirlo, sí, hay que estimularlas, que realmente hay que trabajar con ellas todos los días, si no, pues dejan de funcionar como nosotros quisiéramos. Dice, manteniéndonos activas física e intelectualmente, el doctor nos ha compartido ejercicios que me han ayudado mucho, tengo 75 años, y gracias a Dios me siento de maravilla, Dios lo bendiga. O sea, oiga, mi reina, y whatsappeando, ¿qué hubo? ¿Qué tal? Tiene muy buen ojo, mi reina, ¿eh? Muy buen ojo, digo, porque para whatsappear, ¿verdad? Claro, claro. Muy bien, muy bien, muchísimas gracias. Excelente, gracias. Oye, nos das ahorita unos ejercicios así como para, ¿no? ¿Se puede? Sí, ahorita te voy a mencionar algo de eso. Ok. Mira, lo importante aquí es decir cuando hablamos de deterioro cognitivo, y bueno, ¿y qué es la cognición? Pues es todas las capacidades que tenemos en el cerebro para llevar a cabo nuestra vida cotidiana, y en la medida que envejecemos, las perdemos. Ahorita mencionamos y le damos mucho énfasis a la memoria, pero por lo menos hay ocho fundamentales o trascendentales, hay actividades cognitivas que tenemos que evaluarnos periódicamente, y que nosotros debemos de tener en mente. El cerebro es un sistema complejo de redes, unas se encargan de la memoria, pero otras se encargan de la atención, de la orientación, otras se encargan de las emociones, otras se encargan de lo que es reconocimiento de objetos. En fin, y así como tenemos todas estas áreas que los científicos sabemos cuáles son las zonas dañadas y determinados síntomas nos dicen dónde está la lesión que tiene la persona. También podemos decir, bueno, cuando hacemos una evaluación cognitiva, a grosso modo hay que evaluar esas ocho áreas, entre ellas la memoria. Pero el área de la memoria que nosotros evaluamos dentro del diagnóstico cognitivo prácticamente es la memoria evocativa, es decir, la memoria del aprendizaje reciente. Y ahí entra el ejercicio. Cuando nosotros, fíjate, por ejemplo, nosotros le decimos a una persona que nos retenga, a ver, va a hablar usted ahorita al 15, va a hablar aquí al de Radio Mujer. ¿Cuál es el teléfono que tienes aquí? 31-22. 31-22, bueno, la mayoría se lo sabe, ¿no? 31-22, 11-90. Ok. En ese momento la persona adquiere la información y al hablarlo, ese periodo de información nos dice una memoria a muy corto plazo y el cerebro, la parte del cerebro que está trabajando son los lóbulos frontales. Es decir, no entra a una memoria más profunda por llamarlo así. Si tú dentro de una hora le adviertes a la persona, tiene que memorizarlo de tal manera que dentro de una hora o dos días, incluso mañana se lo voy a preguntar y la persona comienza a repetirse el teléfono. Por ejemplo, esa información la va a mandar a otra área que nosotros llamamos memoria evocativa, memoria a corto plazo y que en ese momento entra a lo que llamamos el hipocampo y el área del sistema límbico, que es la memoria, memoria a corto plazo. En esa zona del cerebro es la que primero se daña cuando comienza el Alzheimer. Por eso es fundamental la primera pregunta que le hacemos a las personas. Yo se las hago, le digo, ¿sabe cómo me llamo? Doctor Víctor Villasteves. Ok. La mayoría, nunca saben, por supuesto. Entonces, al minuto les hago la pregunta, ¿cuál es mi nombre? Una persona ya con un deterioro serio o con un Alzheimer incipiente, no se diga el moderado, etcétera, a los 30 segundos, 20 segundos ya no sabe mi nombre. Ya no retuvo esa pequeña fracción de información. Cuando nosotros le preguntamos a esa persona y nos lo dice al minuto, lo tenemos que repetir a los 5 minutos la misma pregunta. ¿Cómo dije que me llamaba? Y si tuvieras que frecuente y tan insignificante detalle como es el nombre, por ejemplo, o la fecha, decirles, hoy estamos a tal día, tal fecha, de tal mes, de tal año, y al minuto la persona ya no tiene la capacidad de retener. Esa es la memoria que nosotros evaluamos principalmente para el diagnóstico de un deterioro cognitivo o de una demencia. Hay otros problemas de memorias, memorias ejecutivas, memorias semánticas, memorias a largo plazo. Tenemos una serie de memorias. La memoria no es una sola. La memoria se divide en varios tipos de memorias. Pero la memoria a corto plazo, la memoria evocativa, es la que a nosotros en particular nos interesa cuando estamos diagnosticando las funciones cognitivas. Y esa es una de las ocho áreas de las funciones cognitivas. La memoria. La memoria. Esa es una de las ocho áreas. ¿Cuál es la otra? La atención. Yo ayer te decía que para tener una buena memoria hay que tener una buena atención. Y la atención donde se encuentra en los lóbulos frontales. Una persona que no presta atención tiene dañado los lóbulos frontales. Entonces la atención se encuentra fundamentalmente en el área de los lóbulos perifrontales o frontales. Y también, bueno, entonces nosotros vamos a ir evaluando esas funciones cognitivas. ¿Cuál es la tercera función que evaluamos? La tercera función es el lenguaje. El lenguaje que también nosotros se va a clasificar y dividir en varios aspectos dependiendo el daño que él tenga. Y que desde el punto de vista de las demencias nosotros conocemos como afasias. O sea, trastornos en el lenguaje. La persona empieza a confundir palabras o la persona no recuerda cómo se llaman los objetos. Y entonces tenemos aquí un problema quizás del lenguaje. Porque cuando sufren un evento vascular cerebral, la persona puede ser capaz de entender lo que le decimos, pero no de hablarlo. O al revés, a veces no entienden lo que les decimos. Entonces esa es la tercera área cognitiva, el área del lenguaje. Vamos a corte. Ahorita regresamos. Según datos de la encuesta de ingresos y programas de participación realizada en Estados Unidos, indica que a medida que un número cada vez mayor de nietos dependen de sus abuelos, ya que están asumiendo más la responsabilidad de criarlos en una economía difícil y muchos de ellos tienen sus propias dificultades laborales. Para esos abuelos, criar a otra familia no era parte del plan, pero están dispuestos a ayudar cuando sus seres queridos los necesitan. Sigue escuchando Dentro de Ti. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Hoy nos acompaña Víctor Villa. Ah, bueno, aquí estamos. Mire, somos del Club de las Olvidadizas. Hay que juntarnos un día. A ver si nos acordamos. A ver si nos acordamos que nos íbamos a juntar. Ay, Vic. Mira, aquí hay una pregunta interesante. Dice, mi reina, el Alzheimer se hereda porque mi mamá tiene 78 años y está pero bien casada con el Alzheimer. Me encanta. Dice, como le comenté ayer al doctor, le da pastillas para dormir via cepam y a veces es muy, pero muy torpe en sus movimientos. Pero como para qué o qué o de qué le dan eso. Yo no entiendo, pierde todo menos sus pastillas para dormir. Eso es muy común en los... Mañana vamos a hablar de adicciones. Sí, mi papá está muy fuerte y muy bien. Gracias a Dios, la cuida mucho, pero me preocupa que le pase algo por causa de esto. Gracias y felicidad. Esas son las cosas irónicas de la medicina, que en los pacientes con demencia muchos médicos pretenden sedarlos más para que no den guerra y entonces pues lo sedan más. Menos funciona el cerebro, más se atrofia y más rápido. Entonces la enfermedad progresa. Claro. Entonces si tiene diazepam y tiene demencia, pues sí, es cierto. En la segunda etapa tenemos un problema clínico de síntomas que se llaman problemas psicológicos y de conducta de los enfermos con demencia, en el cual se da agresividad, alucinaciones, delirios, etc. Y los médicos pues nos vemos muchas veces obligados a tratar, pero el principal tratamiento es enseñar al cuidador, que también lo vamos a ver el viernes, sobre cómo manejar esos problemas. Y no drogar al paciente para quitar o solucionar esos síntomas, ¿no? Dice, no te digo, mira, todas estas son de las que se olvidan. Ya hacemos un juego de canasta, mira. Ya hacemos muchas veces. Dice María Luisa, 73 años. Cuando trabajaba me manejaba siempre con una agenda para mi trabajo. Ahora que ya no trabajo sería bueno seguir con mi agenda para asuntos personales. Sí, claro, no. Hay que seguir auxiliándonos, porque si no nos frustramos, nos creas más tensión, estrés. Y recuerden que es importante, bueno, que la mente pueda auxiliarse. Entonces, no está mal auxiliarnos con las agendas, apoyarnos, verlas. El problema es cuando se nos olvida revisar la agenda, ¿verdad? Entonces, ahí la cosa ya no va tan bien. Pero bueno, entonces, cuatro funciones más que evaluamos dentro del aspecto cognitivo son las siguientes, las praxias, que son las cuestiones motoras. Nosotros en la clínica, por ejemplo, a un enfermo con demencia le decimos, a ver, imíteme, haga esta señal y es decir adiós con las manos. Y un enfermo con demencia difícilmente lo puede hacer. Eso tiene un trastorno motor. Sí, simplemente le dices, haga esto. Diga adiós. O por ejemplo, suba las manos, señala el cielo, ahora hágame un ocho en el aire. Ellos no tienen esa capacidad motriz. Eso se llama una praxia motora. Eso también nos está implicando un área cognitiva. La siguiente sería las ignocias o ignocias. Este tipo pueden ser de acuerdo a cada uno de los órganos de los sentidos que tenemos. Por ahí más de alguno ha escuchado que una de las últimas pruebas para detección de las demencias son los aromas. Es la detección de aromas y esto es a través de la ignocia olfativa. Es decir, le damos a una persona a oler café, le damos a oler alguna sustancia y una persona con demencia no va a poder diferenciarla y decir qué es. Esto es un trastorno de una ignocia. Eso es también un problema cognitivo que hay que evaluar en algunos pacientes. El otro sería el cálculo. Un paciente que tiene un deterioro avanzado, un paciente que va hacia una demencia, tiene problemas, tiene a calculia. Es decir, no es capaz de hacernos una resta o hacer unas operaciones matemáticas y le cuesta mucho trabajo si no tiene el papel, la pluma, la calculadora, etc. Entonces, si le dice réstame de 7 en 7 a partir de 100, el enfermo va a ser incapaz. Cuando estamos en una demencia incluso moderada, el enfermo, que es una de las pruebas, nosotros le pedimos que haga una cuenta regresiva de 20 a 0 y un enfermo ya no puede hacerlo. Así de simple, del 20 al 0 y ellos ya no pueden cuando tienen una demencia en estadio moderado. Y también la función ejecutiva, decirle a una persona, a ver, sirveme un vaso de agua, hagamos algún tipo de actividad, como la bicicleta, como el manejar, etc. Ellos tienen problemas. Esta es otra de las capacidades cognitivas que también se pierden o se pueden perder en un deterioro cognitivo. Finalmente, la orientación temporal-espacial. Aquí es simple. La persona debe saber su nombre completo, en qué lugar está, en qué piso está, por ejemplo, ahorita, en qué piso estamos, en qué ciudad, cuál es el nombre del presidente, en fin, eso habla de una orientación. Cada una de estas ocho funciones que mencioné está sujeta o se ubica en una zona del cerebro. Por tanto, a nosotros ya nos da la pauta, cuál es la zona frontal, perifrontal, occipital, temporal, parietal, etc., la que está siendo más afectada. Ahora, alguien quiere hacerse una evaluación cognitiva, que tengo muchas dudas, yo quiero saber realmente si me va a dar una demencia, tengo un deterioro cognitivo, tengo familiares con demencia. Bueno, hay varias formas. La más profesional es un estudio neuropsicológico completo. El problema es el costo, la evaluación neuropsicológica completa. Tenemos otra. ¿Qué es? ¿Es una batería de cocinidad? Es una batería de psicometría, sí, en la cual una neuropsicóloga especialista, pues, te va a aplicar en estas ocho áreas que yo mencioné, te va a aplicar diferentes test para cada una de esas zonas. Mira, alrededor de 14 mil pesos aquí en la ciudad. El otro es, el otro aspecto es una neurofisiología a través de neuroimagen, neuroradiología. Es un estudio que a través de resonancias, resonancias cerebrales, ellos pueden detectar las zonas que tú estás trabajando en el cerebro, en determinadas funciones y tareas que te ponen, y entonces saben si funciona bien o no. Y si en ese momento esas neuronas de esa zona, tu cerebro está rítmico, y si hay algún deterioro, y tempranamente se puede diagnosticar. Esta es la neurofuncionalidad o que llamamos resonancia neurofuncional, y el costo más o menos anda alrededor de los también 18 mil pesos aquí en la ciudad. Tenemos el PET, ese es muy sofisticado, la tomografía de emisión de positrones con glucosa, que esa no solo es capaz de decirte si tú vas hacia una demencia, sino que zonas del cerebro ya están dañadas con 20 años de anticipación. Y eso es lo último, aparte de los marcadores que tenemos en líquido cefalorraquido y en sangre, que son marcadores de demencia y que se toman hoy con décadas de anticipación a una demencia. También la tenemos en la ciudad, pero esa sí anda alrededor de los 30 mil pesos, el PET, por hablar, por decirte. Sin embargo, en mi práctica clínica, por lo menos para ser un cribado y saber si una persona está bien o mal, un especialista en demencias podemos conocer a través de un mini mental, a través, es un cribado nada más, no es un diagnóstico, si esa persona cómo anda. Y cuando la persona realmente va mal, pues entonces hacemos algo para tratar de detener ese deterioro cognitivo, ¿no? Decirle, estás bien, tú requieres una revaluación en seis meses, tú requieres una revaluación en un año. Y entonces cada persona con suficiente anticipación podemos tratar de frenar ese deterioro cognitivo. Pero desde aquí del programa vamos a decirles, bueno, qué otras cosas hay para tratar de disminuir esos efectos del envejecimiento en el cerebro. Ok. Cuando nos vayamos, digo, nos vamos a corte, pero así rapidísimo, dime nada más. ¿A partir de qué edad? Y luego ya nos vamos a corte. ¿A partir de qué edad es recomendable hacernos estos estudios? A partir de los 50, mínimo. ¿25 años, no? Te los puedes hacer si tienes, si empiezas a tener problemas de memoria, sí. Ok. Vamos a corte y ahorita regresamos, Rey. Según un artículo publicado en el portal La Razón, publica que en España cuidar a los nietos se ha convertido en un trabajo rutinario no remunerado para miles, los abuelos españoles, los que más tiempo de Europa, dedican a los niños. Sigue escuchando Dentro de Ti. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Muchas gracias, Gloria González. Dice que muy interesante el programa, Víctor. Gracias. Gaby Ortega dice que nos estaba viendo por internet, pero que algo pasó y se fue la señal. Un saludo. Y dice también que muchas gracias por esta plática tan importante. Bueno, mire, yo creo que ha de ser su servidor porque yo ahorita lo puse aquí y sí se me ve. De perdida la cabeza se me ve, mi reina, porque la cámara está así como que me voy a asomar así, ¿no? Este, la cabeza sí se me ve, pero, pero sí, sí estamos, sí estamos al aire, sí, sí estamos al aire por internet. Y déjame te digo, voy a encontrar aquí a una, a una persona que me dice, Doctor Víctor, a mi papá lo operaron del corazón, a corazón abierto y desde entonces se le olvidan muchas cosas y se pierde. Desgraciadamente en cualquier tipo de cirugía, en especial corazón, cirugías donde el anestesiólogo o el cirujano requieren una hipotensión controlada, pero al final de cuentas una hipotensión, pacientes ya con predisposición, la irrigación durante todo el tiempo de la cirugía no llega al cerebro adecuadamente. Y entonces hay daños que son transitorios y hay daños que son ya irreversibles. No sé qué tipo de daño vaya a tener, pero es frecuente un deterioro cognitivo secundario a las anestesias o cirugías. Ok, dice, soy una mujer de 34 años, siempre he sido muy distraída, pero hace año y medio estuvo a punto de darme un derrame cerebral y a raíz de eso estoy con una memoria pésima, me cuesta mucho recordar pendientes importantes y eso me genera problemas. ¿Qué me recomiendan para ejercitar mi mente? Bueno, primero hay que descubrir cuál fue la causa por la cual la memoria se afectó, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ella habla de un supuesto previo o amenaza, pudo haber sido un ataque isquémico transitorio cerebral, que así se conoce, o pudo haber sido un cuadro de hipertensión súbita que le ocasionó un microinfarto cerebral y dañó la zona de la memoria. Si es este el caso, haga el ejercicio que haga, ya dañó la zona de la memoria. Más que nada es la prevención, que dentro de las cosas que queremos mencionar rápidamente ahorita, antes de decir del curso, es para el deterioro cognitivo, el primer lugar es el ejercicio. ¿Físico? Físico. Mira tú, ¿qué tiene que ver la hipnacia con la magnesia? Muchísimo, muchísimo. La capacidad física, parte de la oxigenación, el control metabólico, la resistencia a la insulina y demás, es lo último que ha demostrado que mejora la cognición. Incluso pacientes con demencia, Alzheimer, que sacamos a caminar y a hacer ejercitar todos los días, mejoran su cognición. Entonces, con mayor razón aquellos que apenas comienzan. Entonces, el ejercicio físico va a ser nuestra primera tarea. En segundo lugar, el ejercicio cognitivo, ejercicios como lo que nos está pidiendo. Hay una serie de ejercicios. ¿Sudocus? En particular, es uno, es uno, pero no es un solo. Debe ser una serie de ejercicios como la memoria, el memorama, el rompecabezas, crucigrama, sudocus. O sea, hay que hacer una serie, no puede ser nada más un solo juego. Yo tengo muchos pacientes que toda la vida juegan dominó, muchos que juegan toda la vida canasta y tienen Alzheimer. No puede ser uno solo, tiene que ser una variedad. En el caso de los pacientes a los cuales les diagnosticamos deterioro cognitivo, nosotros tenemos un programa que les permite a través de sus celulares todos los días. No es nuestro, no lo compartieron en una asociación de Alzheimer. Entonces, los inscribimos y les ponemos ese programa en su celular y todos los días tienen ejercicios mentales. Ese tipo de ejercicio cognitivo ayuda a ese tipo de problemas, pero que ya tienen deterioro cognitivo. El tercer punto sería, en este caso, la prevención a través de la dieta, de la dieta, así como lo oyes. La dieta, cuidar el peso, restricción calórica, pero mejorar alimentos que son ricos en antioxidantes. Y aquí hay algo importante. Si yo les dijera, fíjense, les voy a decir rapidísimo la lista de alimentos que no deberían realmente consumirlo los adultos mayores. A ver, no deberíamos, nosotros después de los 40, 50 años, ya deberíamos limitarlos. No voy a satanizarlos, pero son dañinos de una u otra forma, por síndrome metabólico o porque nos ocasionan diabetes o nos llevan a algún problema, cardiopatía, etc. Ahí te va y tú vas a decir cuál es de estos. El primero es el pan, punto. El pan. El pan es delicioso, fantástico y todo, pero el pan va en contra de la salud. Yo así. Pan bolillo y pan dulce. Pan bolillo. No, eso sí me dan en la torre. Refrescos. El pan dulce no, refrescos. Refrescos. Las botanas, los dulces, los postres, el pan de caja, la leche entera. ¿Leche entera? Sí, leche entera. Manteca, tocino, galletas, cereales. Galletas, Toño. La crema. ¿Crema? ¿Crema de esa de con sal? La crema, crema. Sí, son deliciosas. Ay, bueno. Son deliciosas y en la cocina más. Bueno, pero como médico, el queso entero sí, el queso, el único saludable es panela, requesón y cottage. Ah, ok. Ah, bueno. Entonces, cualquiera de esos, los diabéticos, los hipertensos, los cardiópatas, los dislipidémicos, los tienen prohibidos. Y entonces, estos son alimentos que no debemos consumir. Un consumo moderado sería alimentos como el queso, en general, aquí otro queso que no, bueno, ahí puede ser moderado o que hay alguno. El huevo, el huevo en sí, la tortilla, o sea, lo puedes consumir, pero debe ser consumo moderado, dos, tres al día. ¿Pero por qué engorda o por qué? Por el tipo, por la tendencia que nos lleva al síndrome metabólico, el síndrome metabólico, resistencia a insulina y diabetes. Ah, ok. Y eso a su vez, problemas vasculares, vasculares, alterar la cognición y demencias. Ok. Este, el caso del pollo, la carne, las pastas y el arroz. Consumo moderado, ¿qué quiere decir? Una o dos veces a la semana, no más. Y, ¿qué sí podemos? Ensaladas, vegetales, pescado, salmón, el atún, la sardina, las nueces, las almendras, esos son el aceite de olivo, las espinacas, las acelgas, las lentejas, el aguacate es sano. Bueno, tú me decías, oye, hay un medicamento, hay una sustancia sucrol, hay miles de productos que son chatarra o miles de productos que no sirven. El ácido glutámico que contiene el sucrol lo obtienen ustedes fácilmente en el pescado, el hueso y la carne, huevo y la carne, perdón. La tiamina en la carne, el jamón serrano, por ejemplo. La lecitina la vas a tener en el huevo, pescado, igual los omega 3. En fin, una adecuada nutrición equilibrada nos da las vitaminas que el cerebro requiere. ¿Cuál es la única que ya les dije que no y que el cuerpo no produce? La vitamina D. Vitamina D. Entonces, esa es la que hay que tener. Evitar fumar, vino, tinto de vez en cuando, evitar los traumatismos cerebrales, vigilarnos, atendernos médicamente y el uso, evitar el uso de fármacos. Y en el último minuto, Alicia, tenemos el 10 de septiembre, anoten por favor en su agenda. El sábado 10 de septiembre. Nuestro próximo curso, quinceavo curso, quinceavo año, trabajando en el curso de parafamiliares y cuidadores de enfermos con demencias, Alzheimer. Por parte de la Fundación Alzheimer Guadalajara, es un curso gratuito, abierto a la población. Prevención, vamos a estar en la UNIVA de las 8 de la mañana a las 13.30 de la hora. Ese día con temas que van incluidos hacia los cuidadores, pero la prevención es lo más importante. Entonces, vamos a ver factores de riesgo de Alzheimer. Claro. Vamos a hablar de rehabilitación, lo que es la enfermedad. Yo no le contestamos a la radio, escucha que sí era hereditario. Es hereditario, mira, hay dos tipos. Si tienes un familiar que tuvo demencia Alzheimer por abajo de los 50 años, ese es genéticamente 50% heredable. Es decir, uno de cada dos críos o hijos va a tener demencia. Sí, el paciente lo tuvo. Pero ella habló de los 70, 80. En ese tipo adulto dependiente, el factor de riesgo existe, pero va por la vía de la polipoproteína E4, que es otra vía, no un gen en particular. Y eso nos incrementa un 30% de riesgo mayor que la población. Pero no necesariamente nos va a dar Alzheimer. O sea, tenemos un fuerte chance de que no. Muy bien. Pues tenemos el teléfono del doctor Víctor Villes, este que está aquí. 15-81-3274, si usted no es ganador o ganadora de estas evaluaciones que tenemos hoy, tres. Ahí le van. Magdalena Cervantes, María Eduvíges Cázares y Verónica Chávez son las tres ganadoras del día de hoy. Para que pase aquí de 12 a 1 y de 5 a 6 de la tarde, ¿verdad? 12 a 1 y 5 a 6 de la tarde. Si para el viernes no han llegado ninguna de las que hemos estado nombrando, pues el viernes damos por las que no recogieron. ¿De acuerdo? Bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alicia. Y mañana aquí nos escuchamos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo soy Alicia Soltero. Hasta mañana, mi reina. La doctora Alicia Soltero tiene especialidad en psicoterapia familiar sistémica. Si deseas una cita, llama al 33 44 58 66 y 33 44 58 77.